Este mes de mayo se festeja el Día del Vecino y el Ayuntamiento lo celebra con un nuevo encuentro vecinal. Se espera la asistencia de miles de personas citadas por unas 50 asociaciones vecinales de toda la capital. Con este encuentro vecinal lo que queremos poner en valor es la importancia del tejido asociativo que es importantísimo para el desarrollo de nuestra ciudad. Esta jornada va a ser una jornada de agradecimiento a todas las asociaciones por su participación y por su trabajo durante todo el año. Habrá mesas expositoras con manualidades, pintura y diferentes labores, entre las que destaca el encaje de bolillo. También habrá actuación musical de la mano de Teddy Boys, baile o teatro. Y como novedad, por primera vez se hará un homenaje al buen vecino. Son más de 30 mujeres y hombres las que se le van a dar este reconocimiento que estará entregado por parte de la propia asociación de vecinos que ha propuesto a esta persona junto con la alcaldesa. Desde el Ayuntamiento se quiere reconocer públicamente la labor participativa de estos vecinos y vecinas y ha escogido este día para darles la mayor visibilidad. Reconocer en vida entendemos que es lo que siempre se debería de hacer. Pero además reconocer a personas que son anónimas, que se lo merecen por haber estado siempre pendientes de su barrio, pendientes de su vecino, pendientes de la asociación. El encuentro vecinal será este sábado 20 de mayo a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Gracias. 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 Gracias.